¿Qué es el problema de la pederastía? La pederastía oficial de la iglesia indicó que las opiniones de expertos se pueden discutir y que la iglesia católica oye a los especialistas de las distintas ciencias y da su palabra respecto. En ese sentido expresó que con tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse quieto con el celibato como con el respeto a los niños. Para Ovaciones TV, Cristian Márquez.